Esta noticia es presentada por Universidad Católica, Campus Itapúa, la tradición de formar a los mejores. Bueno doctor, un día muy importante para la ciudad de Encarnación, para el municipio de Encarnación, porque bueno, se vienen cosas nuevas, nuevos proyectos, tanto para el comercio como para el turismo, si Dios quiere, en los próximos días también. Sí, bueno, buenas tardes a todos ustedes también, la Bisa, la Tela Bisa. Gracias, realmente un día muy contento, realmente por estar aquí, la rehabilitación nuevamente del tren de cargas. Nos estaban comentando ahí que ya hay carga para llevar del otro lado, propiamente arroz, realmente la producción paraguaya, que se va a llevar de aquí a allá, y bueno, y de allá hacia acá vendrían fertilizantes, cemento y otras cosas así. Bueno, buenísimo realmente la rehabilitación del tren de carga y bueno, esperemos también, así que así como se da esta rehabilitación del tren, se dé también el lunes próximo la rehabilitación del tren de pasajeros. Eso es algo que espera mucho la gente, porque bueno, se solucionarían, se estiman muchos problemas en el tránsito vehicular y demás. Sí, conversábamos con el presidente justamente que, si bien esto es muy redituoso para el país, lo demás, lo de pasajeros, es redituoso para la gente aquí de la ciudad de Encarnación, y de la ciudad de Posadas, que constantemente están yendo y viniendo, ¿verdad? O sea, nos decían que van a ver las mismas frecuencias, ahora el presidente Lauro tiene que viajar a la capital del país, de Argentina, realmente, van a ultimar los detalles para que se pueda dar esta rehabilitación también así del tren de pasajeros, con un itinerario más o menos de 180, 190 personas por cada vez que viene, cada 20 minutos sería. Y bueno, imagínense lo que eso va a descongestionar la cola del puente que hoy realmente llega hasta inclusive 1 o 2 kilómetros. Aparte, un eje y una herramienta muy importante, teniendo en cuenta que se avecina la temporada alta también en la ciudad. Así mismo, se avecina nuestra temporada alta en Encarnación, del verano Encarnaceno, los cursos Encarnaceno también, y bueno, esperemos que para esa época ya esté habilitado y funcionando a su perfección. También muchos trabajos referidos a distintos ámbitos, seguridad, tránsito, ámbitos sociales, para, bueno, brindar una temporada distinta. Tenemos, nuevamente van a salir los cursos Encarnaceno, volvemos a la normalidad del todo, si se quiere. Sí, ojalá, así se deberá. Se están organizando los cursos Encarnaceno también, y bueno, hay que prepararnos en todos los ámbitos, sea transporte, sea seguridad, sea en todos los ámbitos realmente. Y bueno, también tenemos, ustedes saben que la rehabilitación, la readecuación completa que estamos trabajando, este viernes tenemos una reunión importante, traemos las instituciones intervinientes, en la Junta Municipal va a ser la reunión sobre la readecuación y equipamiento completo de lo que sería el área primaria del puente. Se estarán incluyendo aquí 30 hectáreas más o menos de lo que serían las instituciones como Migraciones, Aduanas, tanto la Antidad Binacional, Ministerio de Obras Públicas, EBI, Junta Municipal. Y bueno, esperemos que también ese proyecto que venimos impulsando desde la Junta Municipal sea un éxito y que salga también de aquí a unos años. Gracias. Gracias.